¿Qué es el desarrollo y aplicación de métodos ópticos? Nuestro grupo se dedica al desarrollo y aplicación de métodos ópticos esencialmente basados en el láser, que es una fuente luminosa que supongo que todo el mundo conoce y sus aplicaciones son fundamentalmente en el área de la mecánica de sólidos la ciencia de materiales y los ensayos no destructivos Estos métodos ópticos son muy particulares porque son métodos fundamentalmente en el caso nuestro para medir deformaciones mecánicas sobre diferentes muestras que pueden ser de materiales como acero, pero puede ser un pedazo de hueso o un material biológico como una membrana del tímpano, por ejemplo y se miden las deformaciones usando estos métodos que tienen la característica muy importante de que no entran en contacto con el material que uno le interesa medir o sea, lo único que uno está haciendo es mantando luz no está entrando en contacto apoyando algo o perturbando a la muestra obviamente esto sirve, se puede medir con estos tipos de metodologías cosas muy grandes, se puede medir deformaciones por ejemplo de un puente cosas más pequeñas como hacemos nosotros en el laboratorio usualmente para modelar o investigar algún material pero también las aplicaciones más recientes y más importantes son las relacionadas con la medición de lo que se llaman los sistemas micro electromecánicos que en inglés se denominan MEMS esos sistemas son de muy pequeña dimensión de la dimensión de los micrones para que todo el mundo conozca un micrón es la milésima parte del milímetro o sea, son componentes muy muy pequeñas por ejemplo, hay motorcitos que tienen esas dimensiones y ese tipo de elementos son muy muy comunes en distintas industrias por ejemplo, no sé yo instrumental, quirúrgico en los autos en los aviones en numerosas industrias por ejemplo, sin audio y la vida no es un tema iets ríos ¡Gracias!